Si no te importaste Viste por correr como te lo daste mal a la baruna Que no podías ni gritar Muy bien y vino esta pasta Demasiado condito El queso le queda bien ¿Estás seguro de que están? Si, estamos ¿Questo parniciarlo? ¿Questo gruce? ¿Questo? ¿Vale, si entre? ¿Vale, si entre? ¿Vale, si entre? ¿De un tracito? ¿Cuál es el medio para el que venía? Cuando lo puse me gustaba como comenzó ¿Como? ¿Ahora no? ¿Vale? Muchas películas cansan ¿Por qué tienes que seguir dos horas? ¿Una hora? No, esto Si vas al cine te vas a dormir Ah, sí Por suerte Sí Tengo párritas Tengo párritas Después de bajar Pero con la párritas Después de tener tiempo En el domingo Bueno, a ver Después de... Lo importante Lo importante Lo importante es que sea Bajo Después del sur Bajo, bajo Porque si no la arrebatas La quemaste Yo ya la di vuelta Y no la estoy arrebatando Porque si no Queda toda quemada por afuera Y cruda por adentro Porque no demora 45 minutos Y una hora Poco va Despacito Y ahí la vamos llevando Muy bien Bueno, vamos por eso entonces Gracias Carlos Volvemos en un ratito Un beso Un beso Bueno, muy bien Acá esto le llaman Tirabuzón Fusil 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 Mostramos recién Como golpeamos al perro Montramos todo Si sale el perro Mata todo el otro perrito El perro no lo quiere pegar Señora Está todo suelto ¿Me acompaña? Vamos con la cámara Vamos, dale No, no, está bien Está bien Ah, bueno ¿Eso qué es eso? ¿Para el mano? No ¿Qué es eso señora? Malva, malva ¿Qué es eso? Pará A ver, a ver ¿Qué es eso? La abuela Churrida es No No Espera No 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 ¿Qué es eso señora? Alba ¿Qué es eso? ¿Para qué? Para 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 ¿Qué te pasa con vos? 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 ¿Cómo está la otra vacía? ¿Qué te pasa con vos? El marido partió el pelo a veces. ¿Cómo está la mujer que se... Partió a un pelo? A veces partió a tu vaina. ¿Podemos hablar con ella, Tomás? Para, para. ¿Pasa que está... Está tan, este... Está confugida realmente. Está llorando intensamente. ¿De qué va a quedar en la casa, Tomás? ¿Ustedes... Necesito que entiendas eso, Tomás? ¿Se va a quedar en la casa? La gente nos echó y quiere que nos movemos antes de cuatro minutos. ¿Y se va desde acá, dónde se va? No le vamos a ir. Si no tenemos lugar, tenemos que buscar fletes, todo eso. ¿Por qué incertura que lo que te cobra la señora acá no vas a conseguir en ninguna lado? No, ni a la... Bueno, esto tiene razón. Este, para lo que pongo más serio, ¿saben? Porque también, así como de alguna manera, la señora la está pasando por mal, porque a veces ya no le pagan. Los chicos no van a tener a dónde ir. No le pagan ni el marido partió al pelo. Tanto en la provincia de Buenos Aires. No tienen dónde ir. Estamos en provincia ahora. Anquiló de palabra, dice. Es muy difícil. Guay. No lo sacaste más. Los chicos se van a quedar sin dónde vivir. ¿No le pararon la llave? ¿Aquí no? ¿Todavía tiene el perro o eso? No. Ah, bueno, entonces, si no tiene el perro, podemos decir más fácil. ¿No le pararon la llave? No pararon la llave. Bueno, pero usted también, si le va, la tiene que ponerse más primero en los términos de los contratos. ¿Me entiendes? Usted tiene que ponerle un orden público. No, entiendes. Se paga primero la llave, se paga un peda de daño, se paga un peda de depósito. ¿Entiendes? No sé cuál es el que ya está. Ahí dice la ley de alquileres. Ahí el tomo se puso tres años. Ahí no lo pueden. Al segundo mes no lo pueden. No, pero yo le explico, le digo, al próximo inquilino le consiga. Pero vos, ¿sabes lo que tiene que hacer? Mara, vamos a lograr algo. Vamos a hacer una mediación. ¿No vas a ser capaz mañana de tratar con él? Para hablar. Sí, sí. Él lo sabe, el tembuna. Le tenés que decir, ¿reparaste la pincita de atrás? Mi mamá tiene gente, pero lo que pasa es que no se ponen de acuerdo con ella, ya tiene que hacer el trabajo. Si vos lo llamás y todo, no está disponible, tiene otro trabajo. Porque además de la mejor cotización, siempre refletan el valor de él. Él lo tiene que saber. Dice, bueno, dame el teléfono que lo llamo cuando se me cantan las pelotas. Claro, con más risas y el mano. Pero tu vida... Digo, la particular... Para mi mamá... ...que llevas a 65 personas, nos atendió 177 metros para llegar aquí, a la montaña Mesa. ...que llevas a 65 personas, nos atendió 177 metros para llegar aquí, a la montaña Mesa. ...que llevas a 65 personas, nos atendió 177 metros para llegar aquí, a la montaña Mesa. ...que llevas a 65 personas, nos atendió 177 metros para llegar aquí, a la montaña Mesa.